Hola amigos, reciban un cordial saludo, un saludo muy especial para todos los que están allí conectados como siempre en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto en Youtube. Te invito a que te suscribas. Hoy quiero hablarte del siguiente tema, cuatro claves para el verdadero propósito. ¿Tú quieres un verdadero propósito en tu vida y dejar un legado a tus hijos? Vamos a ver los siguientes puntos. Primero, debemos de tener fe en lo que haces. Recordemos que la fe sin obras es una fe muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que si no logramos alcanzar nuestros sueños y creyendo en ellos, pues nunca vamos a tener éxito, nunca lo vamos a alcanzar. Así que declaremos que con nuestras acciones se van a cumplir a tiempo, a su tiempo. Tengamos en cuenta que nuestros pensamientos siempre van a ser los más importantes y que nuestras palabras siempre van a ser las más poderosas. Recuerda que lo que declares con la boca, eso va a ser y de la abundancia de tu corazón, así será. Segundo, la pasión. Es la motivación de poder lograr hacer las cosas, de a pesar de los obstáculos de la vida, de el camino, en lo que nos encontremos, nos caemos, nos levantamos. Pero todo esto debe hacerse en una constancia y en una perseverancia. Que si te caes, te levantas. Y que si con pasión lo haces, lo logras. Porque detrás de ello, todo lo que tú haces, lo haces con amor. Tercero, los planes. Nuestros planes deben de estar plasmados en un papel y muy bien definidos. Desde cómo empezamos hasta dónde debemos de llegar. Cuarto, las prioridades. No sé si has escuchado a gente decir, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza el tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer. Bueno, cantidad de quejas que la gente dice. Por eso es importante que nos confrontemos a nosotros mismos si verdaderamente esas prioridades, esas actividades diarias que nosotros hacemos, hacen parte de nuestro verdadero propósito. Recuerda esto, todo es lícito, mas no todas convienen. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Depende de ti. Determínate. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por estar allí conectados en invierten tu casa cefas.com. Te invito a que nos visites, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.